Allí Dios nos bendijo de una manera muy especial en ese retiro de tres días que Dios nos regaló La semana pasada estuve visitando la iglesia de Beléncito, así que les envía a saludar Y también la iglesia de la autopista que también les envía a saludar, amén Entonces, ¿cuántos reciben los saludos? Amén, alabado sea el nombre del Señor Vamos allí al libro de Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 Libro de Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre Usted mientras va buscando puede ir exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios Libro de Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 Amén, ¿todos están en la cita? Leemos la palabra de nuestro Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aconteció que después de muchos días murió el Rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios Amén Vamos a hablar en esta noche bajo el tema Cuando el dolor o la aflicción te acerca a Dios Amén Cuando el dolor o la aflicción te acerca a Dios Señor, Dios Todopoderoso en esta hora Estamos delante de tu presencia Señor Para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre Para bendecirte, para darte gloria, honra y alabanza Señor Tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, misericordioso Digno de gloria, de honra y de alabanza En esta hora estamos delante de ti Señor Para exaltar y glorificar tu nombre Señor en esta hora Dios mío Que hemos adorado, que hemos orado, clamado a ti Señor Queremos escuchar tu palabra Señor Estos cortos minutos que nos quedan Dios mío Por favor te pedimos Dios de gloria y de poder Que sea usted Señor hablando a este pueblo Que sea usted Señor fortaleciendo cada vida que ha venido el día de hoy Señor quizás angustiada Dios mío Quizás atribulada Señor tú conoces con qué propósito Dios de gloria Ha venido tu pueblo en este día Señor Tú conoces la necesidad Dios de gloria Pero yo te pido Señor que sea usted obrando Aquel que se encuentra a tu fuerza Señor Dios mío Por favor multiplícale Dios de gloria Tú eres el Dios que multiplica Señor Aquel que se encuentra enfermo Señor Sánale Dios de gloria Señor que tu Espíritu Santo se pasee Que tu Espíritu Santo descienda Que tu presencia Señor comience a fluir Que tu palabra Señor corra como ríos de agua viva Señor Por favor Señor obra de una manera especial En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Amén Señor y Amén Padre Amado Usted puede tomar asiento dando un gloria a Dios Cuando el dolor o la aflicción te acerca a Dios Amén La oración hoy como es un culto de oración Es un recurso maravilloso que todos nosotros tenemos Amén Que lo podemos usar en cualquier momento No estamos limitados a que usted puede orar una vez a la semana O usted puede orar cada 15 días o cada mes Usted puede orar en todo momento En todo tiempo y en todo lugar Amén Alabado sea el nombre del Señor Es un recurso que Dios nos ha dado por medio de su palabra Para que usted y yo nos fortalezcamos en Él Pero también el propósito de la oración Es para que usted busque ese tiempo Y se acerque al Señor Cuando usted ora allí en su casa En su hogar Y tiene allí su altar Alabado sea el nombre de nuestro Dios Usted toma ese tiempo para acercarse al Señor Para hablar con Él Amén Para usted establecer una comunión íntima con el Señor Y cada vez que usted lo hace Usted se va fortaleciendo Cuando usted no ora o yo no oro Usted y yo poco a poco nos vamos debilitando Alabado sea el nombre del Señor Y la oración nos ayuda a eso A fortalecernos en Dios En cualquier circunstancia En cualquier área de nuestra vida Él nos fortalece Nos ayuda Alabado sea el nombre de nuestro Dios Pero hay momentos en nuestra vida Donde Dios nos permite pasar por circunstancias O adversidades Para que usted y yo nos acerquemos más a Él Amén Hay momentos en el cual Dios le permite a usted pasar Hay momentos en el cual Dios me permite a mí pasar Por varias circunstancias No con el propósito de destruirnos Nunca vaya usted a pensar que cuando venga una prueba Dios quiere destruirle a usted Ese no es el propósito de la adversidad Ese no es el propósito de la prueba Ese no es el propósito de la circunstancia Que usted esté atravesando Quizás en este momento La circunstancia por la cual usted está atravesando En este momento Es con el propósito de que usted se acerque más a Él Que usted se acerque más a Él en la oración Que usted le conozca Amén Que usted establezca una relación íntima Con el Criador, el Dios Todopoderoso Con ese propósito usted y yo oramos Y clamamos al Señor Amén Para acercarnos más a Él Él desea establecer una relación íntima Con usted y conmigo Ese es el propósito de la oración El propósito de la oración No es que usted saque un tiempo aburrido Y yo que le digo al Señor el día de hoy Que le digo al Señor el día de mañana Porque no le veo, no le encuentro La satisfacción para yo orar Pues yo le quiero decir Que el propósito de la oración Es para que usted y yo tengamos Una comunión íntima Con el Dios Todopoderoso Amén Ese es el propósito de la oración Y Dios es tan grande Y tan maravilloso Que Él escucha nuestro clamor Él escucha nuestra oración Dice su palabra Que claman los justos Y Jehová oye Amén Él oye su oración En cualquier circunstancia No importa por la prueba Que usted esté pasando No importa por la adversidad Que usted esté atravesando En momento de esa circunstancia Dios la está escuchando Dios está ahí para levantarla Dios está ahí para ayudarla Dios está ahí para fortalecerla Dios está ahí para decirle Yo estoy contigo No te preocupes Anda, camina Alabado sea el nombre del Señor En momento de la circunstancia Dios siempre estará allí Para que usted y yo Sigamos adelante Aunque el enemigo Muchas veces quiere poner obstáculos Muchas veces quiere poner barrera Pero en medio de esas barreras Usted y yo vamos a ser victoriosos En medio de esas barreras Usted y yo vamos a ser victoriosos No importa la circunstancia Aunque el enemigo venga como río a su vida Aunque el enemigo quiere apagarla Aunque el enemigo quiera destruirla Aunque el enemigo quiera tirarla al piso Y quizás muchas veces nos tira al piso Pero el Espíritu Santo de Jehová Nos levantará Nos ayudará Aunque el enemigo Aunque el enemigo venga como río El Espíritu de Jehová Levantará bandera a favor suyo Y levantará bandera a favor mío No importa por qué momento Estemos atravesando Él nos ayudará Amén Usted puede levantar su mano Y dar gloria a Dios El Señor nos ayudará Amén ¿A cuánto Dios ha ayudado? A usted y a mí Dios nos ha ayudado Amén El pueblo de Israel Estaba pasando por un momento terrible Amén Había llegado Jacob Con sus doce hijos Comenzaron a multiplicarse En la tierra de Egipto Usted conoce esa historia Alabado sea el nombre del Señor Pero llegó un momento Donde ellos nunca Usted mira de que ellos No clamaron antes ¿Por qué no clamaron? Porque nunca tuvieron Nunca sintieron el dolor Y la aflicción todavía Usted mira que ellos En ningún momento Anteriormente se acordaron del Señor Ellos estaban allí En la tierra de Egipto Esclavos Cómodos Mientras José vivía Mientras Faraón Estaba allí Pero después que muere José Y muere Faraón Comenzó el yugo Comenzó la aflicción En el pueblo de Israel Y llegó una etapa Donde ellos estaban clamando Estaban gimiendo Porque en medio de ese dolor Dios permitió Que ellos se acercaran a Él No importa por qué dolor Usted esté atravesando Recuerde el tema del día de hoy Cuando el dolor o la aflicción Te ayudan a acercarse a Él El dolor nos permite Acercarnos a Dios El dolor no nos aleja de Dios El propósito del dolor Y del sufrimiento Es para acercarnos más a Él Pero muchas personas Cuando ven el dolor Cuando ven la adversidad Cuando ven el problema De acudir al Señor Lo que hacen es salir corriendo Dejar lo que Dios Les ha prometido Dejar lo que dice Su palabra Que Él estará con nosotros Hasta el fin del mundo Amén Aunque Él dice En su palabra En Juan 16, 33 Que en el mundo Tendréis aflicción Pero confía Yo he vencido al mundo O sea Él nos da la seguridad Nosotros Que seremos más que vencedores Él nos da la seguridad Nosotros Aunque nosotros Estemos en medio de la prueba Pero Él nos dice Usted es un victorioso Usted es una persona Fortalecida O sea En medio de la circunstancia Dios nos está dando La victoria Alabado sea el nombre Del Señor Y el pueblo de Israel Estaba gimiendo Clamando Que le estaba sucediendo A estas personas Que lo llevaron A acercarse a Dios El dolor Usted mira que el dolor Mire el versículo 23 Aconteció Que después de muchos días Murió el rey de Egipto Alabado sea el nombre Del Señor Y los hijos de Israel Gemían a causa De la servidumbre Y clamaron Y subió a Dios El clamor de ellos Con motivo Con motivo De su servidumbre Usted mira que Ellos se acercaron a Dios Por motivo De la servidumbre De la aflicción Y del dolor Amén No esperemos Hermanos Que nos suceda Algo terrible Para acercarnos A Él Usted y yo Tenemos toda la libertad Para acercarnos Día tras día Tenemos Antes el sacerdote Tenía que ir Una vez al año Ofrecer primeramente El sacrificio Hacia Él Y hacia el pueblo Y entrar allí En ese lugar Santísimo Usted y yo Tenemos la libertad Cuando usted Desea entrar En ese lugar Mire que El salmista David Alabado sea En nombre del Señor El Rey David Entraba continuamente Al lugar Santísimo Él Ese era su lugar Demorada En medio De las circunstancias Que Él estaba Atravesando En medio Del desierto Que iba de un lugar A otro Aún que Él Se la pasaba Metido en las cuevas Pero realmente El lugar Donde Él Se la pasaba Metido Era en el lugar Santísimo Era en la presencia Del Señor Y sabe que cuando Cristo vino A morir por usted Y por mí Rasgó el velo De arriba Hacia abajo Con el propósito De que usted y yo Entremos continuamente Que usted permanezca En su presencia Que yo permanezca En su presencia Oiga la oración Es tan hermosa Y tan maravillosa Que nos permite Nos llena Del poder de Dios Nos fortalece Yo no sé Si usted cuando Ha orado Ha sentido La presencia Del Señor Yo no sé Si cuando usted Ha orado Ha sentido El toque De Dios Yo no sé Si cuando usted Ha orado Ha sentido Ese corazón Quebrantado Que usted Ya no tiene Palabra Que solamente Lágrimas Hablan por usted Que usted Ora Clama Ama Soma Cándar Ama Sida aquí Oiga la oración Es tan hermosa La oración Es tan preciosa Que es un recurso Que usted y yo Tenemos No para dejarlo A un lado Sino para que lo usemos Continuamente Oh poder de Dios En esta hora Adore al Señor El pueblo de Israel Estaba aclamando Estaba orando Diciéndole Señor Por favor Ayúdanos Sabe que en medio Del sufrimiento O del dolor Que usted Estía atravesando Dios Le va a ayudar Dios Le va a escuchar Dios Estará allí Con usted Alabado sea En nombre del Señor Cristo vive para siempre Dice el versículo 24 Y oyó Dios El gemido De ellos Y se acordó Usted Dios también Se acuerda Del compromiso Del pacto De las promesas Que le ha hecho A usted Él no se le han olvidado A nosotros Se nos olvidan Los compromisos Que hacemos Muchas veces A usted se le olvida A mí se me olvida Pero hay un Dios Que no se le olvida Lo que le ha prometido A usted Hay un Dios Que no se le olvida No importando Que usted Este envuelto En problemas A él no se le olvida Sabe que la palabra Del Señor Dice en Isaías 60-22 Que él cumplirá Todas las cosas A su tiempo O sea A su tiempo Él nos bendecirá A su tiempo Él nos ayudará A su tiempo Él nos responderá No es al tiempo De nosotros Sino al tiempo Del Dios Todopoderoso Dios escuchó El clamor Y el gemido Del pueblo De Israel Si acordó Cuando usted clama Y gime Delante de su presencia Dios se acuerda De sus promesas Que le ha hecho a usted Dios mira Nuestra condición Y él sabe Que somos polvo Que somos cenizas Delante de él Y en medio De esa De esa circunstancia Que usted y yo Estamos pasando Él se acuerda De nosotros Dijo el salmista David Cuando miro Los cielos Y las estrellas Y todo lo que tú Formaste Digo que es el hombre Para que tengas Memoria de él O sea Dios se acuerda Constantemente De usted Dios se acuerda Constantemente De mí Que es el hombre Para que tengas Memoria de él Y el hijo del hombre Para que lo visites Alabado sea el nombre De nuestro Dios Dios escuchó El clamor Del pueblo De Israel Y cada vez Que usted viene A este lugar Y usted se postra En su altar Allí en su casa Dios también Está atento A su clamor No podemos Dejar la oración La oración Es un medio Un recurso Maravilloso Es un recurso Maravilloso Si usted quiere ser Una mujer Y un hombre Usado por Dios Tiene el recurso De la oración Usted no podrá Ser un joven Un adolescente Una dama Un caballero Usado por Dios Si no ora Como quiere que Dios Lo llene de su presencia Si usted no ora O yo no oro Si Dios Si usted y yo No oramos No clamamos No entramos A su presencia Nunca tendremos Esa victoria Nunca tendremos Ese respaldo Que queremos Siempre de nuestro Dios Si yo preguntara aquí Cuantos desean En este último tiempo Ser usados por Dios Apenas tres personas Cuantos desean En este último tiempo Ser usados por Dios Todos nosotros Quedremos Ser usados Por el Señor Amén Pero usted tiene un recurso Que no lo está usando Que quizás lo deja De una vez en cuando Esto es un recurso Continuo Alabado sea En nombre del Señor Si usted mira A una mujer Llamada Ana Amén Que la llevó a ella A postrarse Y a correr Al altar ¿Ah? Que la llevó a ella A correr Y a postrarse En el altar La aflicción Y todo lo que le decía A esta mujer Llamada Penina Ella no comía Estaba atribulada Estaba angustiada Y era algo terrible Y era algo terrible Porque para que una mujer No pudiera tener hijos Era algo terrible En el tiempo antiguo Era como un objeto Que estaba a un lado Y ella se sentía así Porque Penina Si podía tener hijos Pero ella no podía Tener hijos Y era tanto La aflicción Que su aflicción La llevó A acercarse A Dios Y en medio De esa aflicción Dios El Dios Todopoderoso Le respondió Le respondió Dios Obró en esta mujer Aunque el sacerdote Elí La menospreció Le dijo Digiere tu vino Tú estás borracha No importa Lo que piense La persona Que se encuentra A su lado No importa Que le digan a usted Usted tiene que correr Al altar De la oración Usted tiene que correr Al altar Del clamor Usted y yo Tenemos que correr A su presencia Usted y yo Tenemos que correr A sus atrios No importa Que le digan Mire este es un pecador No importa Que le digan Mire que le estará Pasando a él Él quizás está mal Con Dios No importa Usted métase En el río de Dios Usted métase En su presencia Usted métase En la chequina De Jehová Usted métase En el río De nuestro Dios Usted métase En su morada En su lugar santo Oh poder de Dios No importa Aunque quizás Muchas personas Lo menosprecien A usted Le digan Mire usted No es capaz Mire usted No puede Usted nunca podrá Usted reprenda Al diablo Y dígale Yo sé que por Mi propia fuerza Yo no puedo Pero si yo corro Al altar De la oración Si yo corro Al clamor Si yo corro A su presencia Algo Dios Hará en mi vida Algo Dios Hará en mis hijos Algo Dios Hará en mi hogar Algo Dios Hará en mi esposo En mi esposa No importa Que usted diga Ese hombre No va a cambiar Esa mujer No va a cambiar Esos hijos No van a cambiar Pero yo voy a correr Al altar De la oración Oh poder de Dios Tenemos que correr Al altar De la oración Esta mujer Esta mujer corrió No se quedó Postrada Aunque este hombre Aunque penina La menospreciaba Constantemente La hacía sentir Un dolor Interno Aún ella Ella se desanimó En todas Las áreas Pero esta mujer Dijo Yo tengo que ir Al altar Yo tengo que Mostrarme En su presencia Yo tengo que ir Allí Al Dios Todopoderoso Si yo Si yo acudo A mi amiga Quizás ella me diga Yo no la puedo ayudar Aunque usted le cuente Todos sus problemas Ella no la va a ayudar Ella no Le va a brindar La ayuda Que usted necesita Quizás ella la escuche Pero ahí Ahí quedó Pero si usted y yo Corremos a Dios Si usted y yo Corremos al altar De la oración Aparte de que Él nos escucha Él nos va a responder Él nos va a fortalecer Él nos va a ayudar Esta mujer corrió Al altar Esta mujer corrió Al templo Esta mujer corrió Allí Donde la fuente Inagotable Nunca se va a agotar Es en la presencia Del Señor Aunque el sacerdote Elí la menospreció Y le dijo esto Y lo otro Digiere tu vino Ella no le importó eso Ella le dijo Señor mío Tu sierva No ha tomado vino Tu sierva No se ha emborrachado Tu sierva No ha hecho esto Yo lo que estoy Es atormentada Yo lo que estoy Es dolida Yo lo que estoy Es atribulada Mi corazón está dolido Pero déjeme postrarme Delante de Él Déjeme postrarme Delante de su presencia Déjeme postrarme En su altar Déjeme postrarme Allí Donde yo sé Que Él me levantará Oiga Cuando usted y yo Corremos Al altar De la oración Él nos levantará Oh Amasama Candar Amasoa Alabe la gloria De Dios Alabe la gloria De Dios En esta hora Levante su mano Y dele gloria A Dios Por un minuto Alabe usted La gloria Del Señor Dígale No importa Señor Por el momento Que esté Atravesando No importa Señor La circunstancia Que yo esté pasando Yo voy a correr Al altar De la oración Si tú has dejado El altar De la oración Tienes que correr A Él Porque el sufrimiento Que estás Atravesando El sufrimiento Que estás pasando Es para Dios Acercarte Hacia Él Oh Poder de Dios En esta hora Poder de Dios En esta hora Oiga El sufrimiento Que quizás Nos atribula Y nos tira Al piso Ese sufrimiento Nos va a hacer Acercarnos Al Dios Vivo Aquel Dios Que dijo El salmista David Así como El siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Esa oración Ese sufrimiento Te va a hacer Desear De una manera Especial A Dios Oye Cuando tú comienzas A desear a Dios En medio De la oración En medio De la búsqueda Algo tendrá Que pasar En ti Algo tendrá Que pasar En tu vida Algo tendrá Que pasar En tu familia Algo tendrá Que pasar En tus hijos Algo tendrá Que pasar En tu esposo O en tu esposa Algo tendrá Que pasar En ti Alabado Sea el nombre Del Señor Cuando buscamos A Dios En medio De la oración No lo busque Cuando Este atribulada Cuando usted Sienta Quizás Usted no lo busca Ahorita Porque se encuentra Cómodo Viene un momento De tribulación Usted comienza A buscar Al Señor Está bien Que en todo Momento Busquemos Al Señor Pero si usted Está Quizás no pasando Por un momento Adverso Busquen Búsquenlo También en ese momento No espero Que venga Algo terrible A su vida Para usted Acudir Al altar De la oración Oiga Recuerde Este recurso Maravilloso Que usted Y yo Tenemos No es para Dejarlo Una vez En cuando No es para Tomarlo Una vez En cuando Es para Tomarlo Constantemente Constantemente Alabado sea El nombre Del Señor Oh poder De Dios Usted y yo Necesitamos Volver A la oración El pueblo En este último Tiempo Ha dejado La oración Ha dejado El clamor Esta pandemia Achicopaló A más de uno Quemó A más de uno Alejó A más de uno Porque no estaban Acostumbrados A buscar A Dios Por sus propias Fuerzas Alguien tenía Que empujarlos Alguien tenía Que llevarlos Como carretilla No Usted y yo Tenemos que Depender Por nuestras Propias fuerzas A buscar Al Dios Todopoderoso No podemos Depender De otra persona Usted no puede Depender del líder Usted no puede Depender de su amigo De su amiga Usted tiene que Depender de usted Misma Para buscar Al Dios Todopoderoso No podemos Depender De otra persona Porque cuando No está Cuando no esté Esa persona Que va a hacer De su vida Que va a hacer De mi vida La continua Búsqueda Es individual Es suya Y es mía Si usted Desea Que Dios Comience a Obrar En usted Nunca deje El altar De la oración Nunca lo deje Porque el día Que usted lo deje Alabado sea En nombre del Señor Ha dejado La fuente Más Poderosa Dijo un hombre Yo no le temo A un ejército Yo no le temo A un ejército Completo Yo le temo A una iglesia Que está Constantemente En la oración A esa iglesia Yo le temo Yo le temo A un pueblo Que está arrodillado Postrado En su presencia Pero muchos De nosotros Quizás Hemos dejado De postrarnos Delante de él Y quizás Nos estamos postrando En otras cosas Tenemos que volver A postrarnos Delante de su presencia Para que él Nos ayude En medio De esas circunstancias Adversas Yo le invito A usted Que se coloque Sobre sus pies Oh poder De Dios Señor De gloria Usted va a levantar Sus manos Cuando el dolor Y la aflicción Llegan a tu vida Esa aflicción Te va a hacer Acercar a Dios Te va a hacer Acercar al Señor Y tú quizás Muchas veces Digas ¿Por qué me está Sucediendo esto? ¿Por qué me está Atravesando esto? ¿Por qué estoy Atravesando esto? ¿Por qué me está Sucediendo estas cosas? ¿Sabe por qué Te está sucediendo? Porque Dios Quiere que vuelvas Al altar De la oración Dios quiere Que vuelvas A él Dios quiere Que te vuelvas A humillar Dios quiere Que te vuelvas A quebrantar Dios quiere Que vuelvas A acudirlo Dios quiere Que vuelvas A tener Esa comunión Que antes Tenías Pero que ahora Ya no la tienes En medio De las circunstancias Oh poder de Dios En esta hora Oh poder de Dios En esta hora Oye en medio Del dolor El dolor Te va a purificar El dolor Te va a quebrantar Pero no importa Que te quebrante Porque el dolor Te va a hacer Acercarte Al Dios Vivo Aquel Dios Que te dará vida Aquel Dios Que te fortalecerá Amasama No sé si tú has dejado El altar De la oración No sé si tú has dejado El altar De la oración Tienes que volver Al altar De la oración No esperes Que venga algo Terrible a tu vida No esperes Que venga algo Quizás Que te quebrante Que te haga buscar Pero quizás Muchas veces Te va a alejar De Dios No búscalo ahora Vuelve Al altar De la oración Oh levanta tu voz Oh levanta tu voz Dile Señor Perdóname Porque he dejado El altar He dejado La fuente de vida He dejado La fuente Que fortalece He dejado La fuente Que levanta Oh Señor He dejado La fuente De la oración Me he ocupado En el trabajo Me he ocupado En la adversidad Me he ocupado Señor En nuestras cosas Pero he dejado Lo más importante Tu presencia Oh Poder de Dios Yo le invito A el hermano Jonathan Que me ayude A tocar unas notas Usted siga allí En la presencia Del Señor Hay algo precioso En esta mañana Dios nos va a visitar En esta vigilia Que viene ahorita Hay algo maravilloso En esta hora Que Dios te está diciendo Tienes que volver Al altar De la oración Tienes que volver A Él Tú que has dejado El altar Has dejado El altar De la oración Dile Señor Permíteme Volver a Él Permíteme Volver a Él Permíteme Volver Al altar De la oración Permíteme Volver A tu presencia Permíteme Volver Al clamor Permíteme Volver Al ayuno A la oración Permíteme Volver En este último Tiempo A buscarte Con pasión Dile Señor Permíteme Volver A ti Permíteme Señor Señor Dios Dios Mijo Porque Esa fuente No la puedo Dejar Pasar Oh Poder De Dios Oh Poder De Dios En esta hora Oye La oración Es el manantial De vida Amigo Que se encuentra Allí conectado La oración Es la fuente Maravillosa Que rompe Toda cadena Que rompe Que rompe Todo yugo Que rompe Toda atadura La oración Es tan poderosa Que muchas veces No la estamos usando Poder de Dios Poder de Dios Hay que volver A su presencia Iglesia En este último Tiempo En este cuarto De hora Tenemos que volver A la oración Quizás el mucho Que hacer Nos aleja De ello Quizás el mucho Que hacer Nos aleja Pero hay momentos Que hay que retirarnos Hay momentos Que hay que ir A su presencia Hay momentos Donde tenemos Que sentir Sus corrientes De agua Viva Para volver A ser Como ese árbol Plantado Junto a las corrientes De agua Ese árbol Que dará fruto Constantemente Ese árbol De vida Ese árbol Que siempre Estará allí Fructífero Muchas veces El que hacer Nos aleja En medio de la oración Contemplamos Su hermosura En medio de la oración Contemplamos Y conocemos El carácter De Cristo En medio De la oración Conocemos Y tratamos De entender Los propósitos Que Él tiene Contigo Si la aflicción Y el dolor Te está Atribulando No te está Atribulando Te está Acercando A Dios Oye El desierto Te hace Acercarte A Dios El desierto Te hace Acercarte Al Creador La aflicción Te hace Acercarte Al Creador La aflicción Te hace Acercarte Al Dios Vivo Al Dios Grande No puedes Dejar La oración No la puedes Dejar Tienes Que volver A la oración Oh poder De Dios En esta hora Oh poder De Dios Deja A nuestra pastora Con